Esta mañana, vigilancia aduanera descargaba casi media tonelada de cocaína en el arsenal militar de Las Palmas. La droga fue aprehendida este pasado viernes en una embarcación semirrígida que navegaba a unos 80 kilómetros de la isla del Hierro. Los agentes han detenido a cuatro personas. Casi media tonelada de cocaína ha sido descargada este sábado en el arsenal militar de Las Palmas de Gran Canaria. Geray Sosa tiene más datos. Hoy ha llegado a puerto el patrullero de vigilancia aduanera que ayer viernes interceptaba en aguas próximas a la isla del Hierro una embarcación semirrígida cargada con hasta media tonelada de cocaína. La operación ha sido llevada a cabo por la agencia tributaria y se ha saldado de momento con cuatro personas detenidas, todos varones y ocupantes de esa embarcación. Aquí en el muelle de la base naval de Las Palmas de Gran Canaria y tras la llegada de la Comisión Judicial se ha procedido al desembarco y posterior recuento de esta sustancia entre unos 400 y 500 kilos de cocaína, cuyo valor en el mercado alcanzaría los 30 millones de euros. Muy buenos días, deteñen nas Illas Canarias un vecino de Redondela nunha embarcación con 500 kilos de cocaína. Junto a él detiveron otras tres persoas e os asentes sospeitan que lanzaron a mar máis droga antes de seren atrapados. Dos catro persoas foron interceptadas preto de Canarias nunha narcolancha que transportaba uns 500 kilos de cocaína. Entros detidos figura un ciudadán Pontevedrés originario de Redondela. O operativo realizouse a unhas 50 millas náuticas da Illa do Hierro e fui desenvolvido conjuntamente por Vigilancia Duaneira, Policía Nacional e tamén a Guarda Civil. A embarcación que se encontraba en mal estado non puido fuxir ante a presenza das forzas de seguridade e fui conducida este sábado a Tas Palmas onde se pesou a droga. O cidadán Pontevedrés implicado xa fora detido anteriormente pola Guarda Civil. Na lancha interceptada ian con él dos cidadáns marroquís e tamén un colombiano. Aplausos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video